Hola amigos, seguimos en Sintonía. Aquí estamos con Chino y Nacho, el fenómeno musical del momento. Chicos, ¿será que nos pueden regalar un pedacito de esta canción que comenzó con esta Chino y Nacho manía? Claro que sí. No por ti es ternura y pasión, tú me haces yo sentir que hay en mí. No quiero perderme cuentos que... Hola amigos, soy Alexandra Lavarría y bienvenidos a la cobertura especial de la semana de los Latin Grammys. Acompáñenme para disfrutar de este Fashion Special Latin Grammy 2010. Amigos, aquí me encuentro con la nueva sensación de la bachata, Prince Royce. Está nominado a los Latin Grammys. Sigan con nosotros disfrutando de todo el brillo y el color de los Latin Grammys desde acá, desde la ciudad de Las Vegas. Nos encontramos en el evento privado de Wisin y Yandel. Vamos a ver a qué celebrity nos encontramos en este red carpet. Amigos de Fashion TV, les saludo con mucho cariño. Chino y Nacho. Y nuestra niña bonita, así que les mandamos un beso y gracias por todo el cariño. Gracias, Fashion TV. Cuéntame, ¿quién viene vestido esta noche? Estás espectacular. Gracias, amor. Estoy de Marquesa. Marquesa, sí. ¿Cómo te sientes acá en el tributo a Placiodomín? Seguimos disfrutando y pasándola bien aquí en Vegas. Y ahorita estamos llegando al evento de Pitbull, Mr. 305. Cuéntame este evento que estás organizando acá en Las Vegas. Cuéntame, cuéntame de tu bling bling. Wow, pesa, pesa. No te pesa mucho. ¿Cómo te sientes acá allá en Vegas? No, súper contento. Estamos bien. Estamos, este... Ahora sí que está bien. Tienes una denominación para Mejor Canción Tropical. Estamos ahí. Vamos a hacer la privia antes de la alfombra verde de los Latin Grammy con Chino y Nacho. Acompáñenme para ver qué se van a poner, cómo se preparan y todo. Aquí estamos con Chino que lo están preparando para la alfombra verde. Chino, ¿cómo te sientes? La ropa la escogieron ustedes. Los asesoró un fashionista. A mí me asesoró una fashionista venezolana. Bueno, aquí vamos a tomar la limoncina para irnos con Chino y Nacho para irnos a la alfombra verde de los Latin Grammy. ¿Verdad, chicos? ¿Cómo se siente? ¿Estás nervioso? ¿Por qué tú crees que esa alfombra sea verde? Espero hayan disfrutado del fashion special Latin Grammy 2010 desde Las Vegas. Les habló Alexandro Lavarría y nos vemos la próxima. Bye, bye. Hola, amigos de Venezuela, Latinoamérica y el mundo entero. Soy Alexandro Lavarría, presentadora internacional y su niña bonita. Aquí me encuentro en Miami Beach Ocean Drive, donde vamos a preguntarle a la gente si conoce a Chino y Nacho. ¿Qué piensan de ellos? Y bueno, vamos a ver qué pasa con esta Chino y Nacho manía. Acompáñenme. ¿Conocen a Chino y Nacho? Sí. Ni ta mi dulce princesa. Aquí seguimos con la Chino y Nacho manía, mi gente, en Lincoln Row. Vamos a seguir buscando, vamos a seguir buscando, vamos a ver. Canta, aquí hay amor. Canta conmigo, pues. No, está complicado. Amigos, espero hayan disfrutado de la Chino y Nacho manía. Les habló Alexandra Lavarría desde Miami Beach, Florida. Y ahora a ponernos cómodos y a disfrutar del romantiqueo con Chino y Nacho. Amigos de la bomba, quédense con nosotros porque ya regresamos con mucho más de la alfombra roja de Premio Lo Nuestro 2011. Hola amigos, nos encontramos en la décima entrega de los Latin Grammys, desde el Mandalay Bay en Las Vegas. No se pueden perder todas las estrellas que pasarán por aquí esta noche. Y recuerden, HTV se pone bueno. Hola amigos, soy Alexandra Lavarría y me encuentro desde Las Vegas en el tributo de Juan Gabriel. Estoy en la alfombra roja y por acá pasarán muchas estrellas, así que no se lo pierdan. Hola amigos, soy Alexandra Lavarría y me encuentro con una gran personalidad. Tengo el gusto y el placer de presentarles a un gran cantante y compositor. Nada más y nada menos que Luis Fox. Estrellas que estarán por aquí esta noche, así que no te la pierdas. Desde España, David Bisbal. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hay que bailar, hay que sacar a esa niña que llevamos dentro, ese otro yo. Vale, me encuentro con mi comediante favorito, Eugenio Derbez. Eugenio, ¿cómo te sientes de estar aquí en la alfombra azul de Premio Juventud? Feliz de la vida, muy contento de estar presentando un premio y estar nominado para otro. Nos encontramos con Rakimike en UAE, aquí en Entre Artistas, con Cristian Castro. ¿Cómo nos gustaría que la gente recuerde a Alexis y Pido? Si mañana me toca irme, cuento tu cuerpo para divertirme, ni que yo soy como el ángel de la muerte. Con Chino y Nacho. Con Chino y Nacho. Hola, Yeri, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar aquí esta noche? Nuestra amiga Fanny Luz. Tú haces un muy buen trabajo también. Gracias, gracias. Te lo he gustado. Bueno amigos, fue un placer haber compartido con Marlon esta tarde. Les habló Alexandra Lavarría y nos vemos pronto. Bye, bye. Ay, de Wisin y Andel. Ay, de mí. Ahora que están empezando, ahora que va. Ahora es que empieza el bebé, la rumba. Qué bonito, trabajamos todas las personas de Alexandra Luz. Todos tienen como que su gusto, un montón de maravaladas, tenemos éxito. Alejandro, fue un placer haber compartido contigo esta tarde. Amigos, no se pueden perder esta nueva producción de Alejandro Fernández, Dos Mundos. Les habló Alexandra Lavarría y nos vemos pronto. Bye, bye. Chao. Espero que ya en casita hayan disfrutado, al igual que yo, de la alfombra azul. Les habló Alexandra Lavarría y nos vemos pronto. Bye, bye. Mis queridos amigos, bienvenidos a la séptima entrega de Premio Juventud. Desde la ciudad de Miami, en el Bank United Center. Aquí nos encontramos en la alfombra azul, donde esta noche prometen llegar muchas estrellas. Así que quédense conmigo, porque esto se pone bueno. Bien, contentos. Vamos a cantar en vivo esta noche. Y, este, estamos felices, sudando, pero contentos con la oportunidad de cantar una vez más para Latinoamérica. Amigos, me despido de ustedes acá, desde la ciudad de Miami, con este calorcito. Espero hayan disfrutado de la alfombra azul de Premio Juventud y de todos sus artistas favoritos. Les habló Alexandra Lavarría y recuerden, HTV se pone bueno. HTV se pone bueno, baby. Está poniendo bueno, muchachos, así que acompáñenme, síganme. Amigos de HTV, espero hayan disfrutado de la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina. Aquí es de Puerto Rico y, bueno, espero que en casita les haya gustado a todos los artistas que entrevistamos esta noche. Amigos de HTV, aquí me encuentro con Yaga y Maki, el Movimiento Loco. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo está ese Movimiento Loco? Aquí seguimos en el quinto aniversario de Machete Music. Nos encontramos con Jake y Maxima. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ya regresamos con mucho más desde el set donde están grabando el nuevo video de Wisin y Yandel.